El expresidente de la República Hipólito Mejía instó a los miembros de la Junta Central Electoral a procurar el concurso de todos los sectores que puedan contribuir a la realización exitosa de las próximas elecciones presidenciales y congresuales garantizando el derecho que la Constitución y las leyes acuerdan y amparan a los ciudadanos sin menoscabo del lugar donde residan. Ojo con esto, en una carta que fue enviada a los miembros del Tribunal Electoral el exmandatario expresa su profunda preocupación por lo que considera es una nefasta posibilidad de que todos los dominicanos en todo el mundo no puedan ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones del 5 de julio. Afirma que la diáspora en el mundo que se estima sea aproximadamente de 2 millones de personas representa casi el 8% del padrón electoral.